¿Qué es la estrategia de formación de precios? Hola, buenos días, estimados alumnos de Mercadeo 3. Vamos a reforzar lo que hemos visto en las clases en línea referente a la estrategia de formación de precios. Vamos a ver las consideraciones más importantes estratégicas. El concepto de precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Entonces, pagamos algo por un producto o servicio. Es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de obtener un producto o servicio. Así que hay que verlo de dos puntos de vista. Uno paga algo con un precio para gozar de un servicio, por ejemplo, el servicio de taxi, el servicio del cine, el servicio de una plataforma de televisión, etc. La fijación dinámica de precios consiste en cobrar diferentes precios de acuerdo a los diferentes clientes individuales y diferentes nichos. Por ejemplo, lo podemos ver en distintos productos. Samsung Galaxy, que es una marca de teléfono celular muy conocida, tiene distintos nichos de mercado, precios diferentes, dinámica de precios diferentes. Según sea un Samsung Galaxy que esté, digamos, de gama baja, como le solemos llamar, gama media o gama alta. En gama media tenemos una gran variedad también de precios. Esto tiene relación con el nicho de mercado, tiene relación con el segmento que va dirigido. Y también tiene relación con las características que tiene el producto. A mayor gama, normalmente tiene mejores y mayores características. El precio es el único elemento de la mezcla de marketing, y esto es muy importante, que produce ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que la mezcla de marketing es producto, precio, plaza, promoción. Bueno, el precio es lo que nosotros fijamos, mediante el cual obtenemos ingresos. Si vendemos 10 celulares, como el ejemplo anterior, pues 10 celulares por el precio del celular, así obtenemos ingresos. Si tenemos una tienda de ropa y vendemos 10 pantalones, 10 pantalones por el precio que tiene el pantalón. Es decir, el precio es tan importante fijarlo, estimados alumnos, que es con el cual obtenemos los ingresos para sobrevivir. Por eso tiene que estar muy bien fijado, para que la empresa tenga el ciclo de explotación y continúe existiendo. Estas decisiones de precios se ven afectadas por factores internos y factores externos. Por los objetivos de la empresa, de marketing que tiene la empresa, por la estrategia de mezcla de marketing, por los costos, por consideraciones de tipo, digamos, organizacional. Un ejemplo de esto es muy sencillo. Como les decía, tengo un nicho de mercado con el Samsung de gama media y que va dirigido a un segmento específico. Si tengo un segmento de gama alta, va dirigido a otro segmento específico con mayor poder adquisitivo. Pero aquí lo importante es que también los precios tienen que ver con los costos. Porque aunque yo elija un segmento determinado por el cual quiero vender mi producto, yo no puedo venderlo por debajo de mi costo. Es decir, el costo para fabricar ese producto si soy un fabricante o bien el costo para vender ese producto si es un producto importado que lo traigo para mi tienda. El precio que yo le voy a dar no puede ser menor que ese costo porque si yo vendo menor a ese costo, tengo pérdidas. Si yo tengo una tienda de ropa y me cuesta traer la ropa a un promedio por pantalón, siguiendo con el mismo ejemplo, y el pantalón me cuesta, 5 dólares, por poner un ejemplo, yo no lo puedo vender en 4 dólares ni en 5 porque entonces pierdo. No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar al personal, no puedo pagar los gastos de planilla, luz, etc. Es decir, el costo es fundamental para determinar el precio. Pero no es la única variable para determinar el precio. Eso es lo que quiero que veamos porque, miren bien el primer punto, los objetivos de marketing. Les voy a poner un ejemplo donde el costo es importante porque es un elemento que lo tenemos para considerar, pero nuestra estrategia no es en costo más bajo. Los teléfonos de gama alta, por ejemplo, iPhone, según los estudios que tenemos, que hemos hecho, un iPhone cuesta fabricarse aproximadamente unos 200 a 300 dólares, pero se venden mil dólares. ¿Por qué se vende con un margen tan alto? Porque el objetivo de marketing de esta empresa es tener una percepción, una diferenciación, vender no solo un celular de gama alta, vender un estatus, vender una forma de vida, vender seguridad, vender tranquilidad. Entonces, el costo ya no es esencial en el sentido que tengo que ser más alto que el costo, incluso lo triplico al costo. Ahí lo esencial es mi estrategia de marketing, que yo quiero tener un posicionamiento muy claro, diferente. Me ocurre con los vehículos Mercedes-Benz, con los Hyundai de gama alta, con los teléfonos que mencioné de gama alta, con la ropa de gama alta. Bien. Estos objetivos de marketing que les estoy mencionando están determinados en gran parte por el posicionamiento de mercado que quiero obtener. Si yo quiero dirigirme a un nicho de mercado mediante el cual mi producto va a estar diferenciado, va a ser único, no solo por el precio, sino por la campaña de marketing, por el estatus, por el mensaje que doy. El mensaje que quiero transmitir es un mensaje de mejoría, estatus, de aspiracional. Así pasa cuando compro un Land Rover, así pasa cuando compramos una Toyota Hilux, así pasa cuando compramos, por ejemplo, esa es una de las estrategias muy buenas que hace Zara, ropa de alta costura a bajo costo, pero no la vende tan barata, la vende a un precio más o menos que implica una estrategia de marketing bien diferenciada. Por eso tiene cinco marcas, Zara. Una marca dirigida a un segmento más alto y otro a otro segmento. Tiene que ver entonces con el posicionamiento de mercado. ¿Cuáles son estos objetivos de marketing que tienen que ver con el precio? Si solamente quiero sobrevivir, mi precio va a ser para superar el costo. Si yo quiero maximizar las utilidades actuales, tengo que ver si mi estrategia va a ser vender más volumen a un precio bajo o vender caro. Pero ¿cuál es el límite de vender caro? La competencia. No puedo vender más caro, más arriba de determinado precio si la competencia ofrece lo mismo, los mismos valores que ofrece mi producto y tiene un precio menor. Entonces yo ahí tengo un problema, tengo un freno que es la competencia. ¿Sí? ¿Puedo quererte tener un liderazgo en cuanto a la participación del mercado? Ese puede ser otro objetivo de marketing. Y otro objetivo de liderazgo en cuanto a la calidad del producto. Se puede mezclar también. Puedo tener calidad de producto con liderazgo en cuanto a la participación. Pero no necesariamente tiene que mezclarse. Va a depender de mi estrategia. También puedo tener una mezcla de liderazgo en el tema de la calidad del producto y puede ser un producto económico, como el caso de la tienda de ropa Zara. No es la más cara, es una ropa a precio asequible, pero alta costura. Entonces ahí tengo una mezcla. Entonces el precio no lo puedo determinar, digamos, de manera caprichosa. Lo tengo que determinar de manera, en base a un estudio, ¿qué quiero obtener? ¿Solo sobrevivir? ¿Quiero posicionar el producto? ¿Para eso tengo que agregar valor? ¿Agregar una experiencia? ¿Quiero tener una mayor participación de mercado? Lo único que no puedo hacer, estimados amigos, alumnos, es que no puedo vender por debajo del costo porque pierdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la supervivencia? Pongo un precio para cubrirle el costo. Lo que decía antes. Para maximizar utilidades, elige un precio donde las utilidades sean mayores. Pero ahí el límite es la competencia. Yo no puedo poner un precio de salsa de tomate, de botella de 14 onzas, a 50 Córdoba, cuando la líder natura vale 20 y pico de Córdoba. Entonces tengo que tener claro que para maximizar mi utilidad tengo que tener en cuenta la competencia. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Lo puedo hacer con alta rotación. ¿Sí? O lo puedo hacer con un nicho de mercado más pequeño donde le puedo ofrecer una diferenciación más clara y mi negocio no es la masa crítica, no es volumen y entonces maximizo utilidades con un segmento muy pequeño. También puedo hacer eso. Lo que quiero decirle, estimados alumnos, que depende de la estrategia. Esto es si voy a maximizar utilidades. Si quiero tener una participación en el mercado, tengo que, de alguna manera, tener precios económicos porque quiero tener mayor cuota de mercado. Tengo que tener mayor... Quiero tener, perdón, del 100% del mercado, de las marcas que dominan el mercado, quiero tener yo una mayor cuota de participación. Si es un mercado de precios donde estoy accediendo, si es un bien de consumo inmediato, entonces mi precio tiene que ser económico. Eso va a depender de la elasticidad de la demanda. Los bienes de consumo que son inmediatos, como la comida, como el tomate, como las legumbres, tienen una curva de demanda rígida. Si yo le bajo mucho el precio, no voy a comer cinco veces al día tomate. Si le bajo mucho el precio de la sal, no voy a tomar más sal. La curva de demanda es rígida. Su aumento de la demanda ante la variación del precio no es significativa. En cambio, si es un bien de consumo, digamos, duradero, si es un celular, si no es inmediato, si es una computadora, si es un vehículo, la variación del precio si va a tener una curva de demanda más elástica. Un ejemplo, la gasolina. Está comprobado que cuando la gasolina baja de precio, la gente usa más su vehículo. Entonces, ahí la curva de demanda elástica. ¿Sí? Bien. También puedo tener liderazgo en cuanto a la calidad del producto, pero eso implica que tengo que hacer investigación y desarrollo. Tengo que hacer un producto que implique una mejora continua, que implique un valor agregado al consumidor, que implique que el teléfono que estoy dando tiene una mejor resolución de la cámara, que implique que si es un servicio educativo tiene mejor calidad, tiene mejor acercamiento con los estudiantes. La calidad hay que demostrarla. La calidad la tiene que percibir el cliente. También mi precio puede estar enfocado a esa calidad. Pero si yo le subo el precio o hago un precio solo porque quiero tener calidad mayor y no va acompañada de un mejor servicio, finalmente esa estrategia puede ser que no funcione. Para que funcione tiene que ir de la mano el precio adecuado con el valor agregado que yo le doy a los clientes. Ya no se trata de solo tener calidad, se trata de agregar valor al cliente, se trata de agregar una experiencia, se trata de que él perciba que está mucho mejor con mi producto, con mi servicio. Así que el precio no se puede poner de manera caprichosa, el precio tiene que ponerse en base a una estrategia de marketing. Con esto yo quiero fijar bien claro lo que hemos explicado en la clase para que lo puedan consultar. El precio es cierto que es una potestad que tengo como empresa después del costo según el margen de ganancia que quiero tener. pero no lo puedo poner al azar tengo que tener un plan ahí están las cuatro variables que tiene que tener ese precio si quiero maximizar utilidades si quiero ver la calidad los temas que acabo de mencionar las cuatro variables las tengo que tomar en cuenta no puedo poner el precio sin tomar en cuenta esa variable y a la competencia. Conocemos cuál sería la estrategia de mezcla de marketing que es producto precio plaza y promoción entonces con esto el precio tiene que tener una dinámica circular que el consumidor sienta que tiene un precio adecuado y lo compra en un lugar adecuado más fácil de comprar tiene las promociones adecuadas producto precio plaza y promoción y tiene un producto que lo satisface entonces tratamos de tener un precio que cumpla el mix de marketing que cumpla el mix de marketing para que el ciclo de explotación de la empresa que es compra venta o compra según el tipo de empresa pueda estar presente el precio en esas fases entonces la idea es que yo puedo ahí un precio que me sirva para promoción para tener un marketing coherente y eficaz para mejorar mi distribución hay costos que puedo determinar por objetivo es la fijación de precios que parte de un precio de venta ideal y luego se establecen costos meta que se asegurarán con ese precio ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo un precio ideal me lo propongo pero va a determinar va a depender de los costos que tenga de las materias primas que voy a utilizar de mi proceso de producción tanto si es un producto manufacturado o si es un producto que importo entonces ese precio se puede ir adecuando según los distintos costos que puedo tener en los distintos escenarios si encuentro una mejor cadena de proveedores perdón proveedores si encuentro una mejor forma de distribuir los productos entonces puedo tener distintos costos que me pueden dar distintos precios puedo modelar hacer una modelización de precios otras empresas no se centran en el precio para crear su posicionamiento su estrategia es crear un producto diferenciado único totalmente diferente eso es lo que hoy día el marketing está intentando eso es lo que hoy día nosotros tenemos que intentar porque tenemos mucha oferta es mayor que la demanda por tanto si uno va a comprar un champú y no le cae bien elige otro si uno va a comprar un celular y no cumple la expectativa elige otro si uno va a comprar otro producto y no cumple la expectativa elige otro entonces el resumen que quiero dejarles estimados alumnos es que ya no solo se trata de ser diferente se trata de agregar valor a la curva de demanda de mi consumidor se trata de ser único se trata de crear fidelización muchas gracias espero que haya quedado más clara esta explicación de la forma de fijar el precio que vamos a ir ampliando en las clases online que dicho sea paso tenemos hoy pasen muy buen día gracias 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 por ver el video.